Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Eugenia Martínez Vallejo, más conocida como La Monstrua. Ella sirvió entre la corte de rey Carlos II de España y fue incluso retratada en dos ocasiones por el pintor Juan Carreño de Miranda. Eugenia formaría parte de un grupo de personas que sufrían deformidades físicas o problemas mentales, siendo conocidos como las personas de placer, los cuales vivieron dentro de la corte española junto a los reyes, los infantes y la nobleza de la época. Esta biografía es realizada por petición de Claudia Viviana Marín, Beatriz Quiroz y Leidy Pé. Eugenia Martínez Vallejo nació en el año 1674 en el municipio de Bárcena de Pienza, en la provincia de Burgos, en España. Fue hija de José Martínez Vallejo y de la esposa de este, Antonia La Bodega Redonda. Su nacimiento fue un tanto especial, su madre se encontraba dentro de la iglesia municipio cuando rompió aguas y el parto fue tan rápido que no pudo regresar a su casa, alumbrándola allí mismo. Esto fue visto por los presentes como un buen augurio y aseguraron que la recién nacida sería muy afortunada. La niña era muy grande cuando nació y pesaba mucho, siendo ya bastante rolliza en el momento del parto. Esto fue visto como que la niña estaba muy sana y que gozaría de buena salud durante su infancia. Se sabe que Eugenia tuvo hermanos, pero se desconoce cuántos exactamente. De lo que sí que hay constancia es que sus padres pronto se dieron cuenta de que la niña estaba creciendo una manera inusual en comparación con otros niños o incluso con sus hermanos. Esta tiene un apetito voraz y según fueron pasando sus primeros meses de vida, ella empezó a engordar muchísimo. Incluso se dice que durante su primer año de vida, la niña llegaría a pesar aproximadamente unos 25 kilos. En cambio, se sabe que sus hermanos no nacieron con el mismo problema y tuvieron un crecimiento bastante normal. Poco a poco, Eugenia empezó a ser famosa en las poblaciones cercanas y con el tiempo, su fama llegó hasta la corte española. Incluso el rey Carlos II, el hechizado, llegó a escuchar historias sobre aquella niña y empezó a sentir un gran interés por esta. El monarca llegaría a invitar a la familia Martínez Vallejo a la corte española para así conocer a Eugenia personalmente. La niña tan solo tenía seis años cuando llegó junto a sus padres a la corte madrileña. Allí se reunieron con Carlos II. El monarca quedó realmente fascinado con la apariencia de la chiquilla. Se cree que por aquella época, Eugenia ya pesaba alrededor de 80 kilos. El rey propuso la idea de que la niña formase parte de la corte española, a lo que los padres de esta aceptaron de inmediato. Sus progenitores prefirieron que la niña viviese en el palacio en vez de con su familia, porque Eugenia era el blanco en numerosas burlas. Muchos de sus vecinos o personas de poblaciones cercanas se acercaban hasta la casa de la familia Martínez Vallejo solamente para burlarse o reírse de ella. Además, se sabe que Eugenia vivió prácticamente oculta durante sus primeros años de vida y apenas salía de su casa por miedo a las continuas burlas o a los insultos que recibía por su aspecto físico. Al poco llegar a palacio, la niña empezó a ser conocida como la monstrua y convivió con otras personas que sufrían de deformidades físicas, de enanismo o de problemas mentales, siendo conocidos como la gente de placer, porque su estancia dentro de la corte madrileña era para entretener y animar a los mismos de la corte, pero en especial a los reyes y a los infantes. Dentro de este grupo de personas también se encontraban los bufones de palacio. La gente de placer no recibió ningún tipo de sueldo por sus servicios, pero en cambio podía vivir libremente en el palacio, además de disponer de todo tipo de comida y vino, además de elegantes prendas de vestir. Enseguida, mucha gente de toda España se interesó por la monstrua e incluso se criaron distintos escritos y dibujos sobre ella, los cuales se vendieron rápidamente a todo tipo de curiosos. Eugenia era una muchacha de piel muy blanquecina y de cabellos oscuros. Según dicen, su rostro parecía de una mujer adulta, además de tener una expresión y una mirada triste. Se cuenta que su cabeza era demasiado grande para una niña de su edad y su vientre estaba tan abultado que se asemejaba al de una mujer que estaba a punto de dar a luz. Su cuerpo tenía tal volumen que le da una apariencia un tanto deforme. La monstrua apenas podía moverse con normalidad o incluso permanecer de pie. Sus piernas no dejaban de ser las de una niña, pero eran exageradamente anchas. Además, sus pies eran muy pequeños para soportar todo su peso, teniendo muy poca estabilidad. Se dice que Eugenia se cansaba enseguida y caminaba con mucha dificultad, casi tambaleándose. Esto llamaba tremendamente la atención de los mimos de la corte, los cuales se entretenían viendo cómo la niña intentaba seguir los pasos de las damas o incluso los de la familia real. Eugenia llegó a ser muy popular dentro del palacio. Muchas damas de la corte reclamaron su presencia cuando se organizaba alguna reunión. La monstrua acompañaba a aquellas mujeres mientras éstas paseaban o simplemente cuando se reunían en alguna de las estancias del palacio. Incluso en más de una ocasión exigieron su presencia solamente para poder observarla como si fuese un ser extraño. Era tal la fama de la niña que incluso llegó a ser retratada por el pintor Juan Carreño de Miranda. Eugenia llegaría a posar en dos ocasiones para el pintor, una vez vestida con un elegante vestido rojo y después desnuda. Estos retratos son conocidos como la monstrua vestida y la monstrua desnuda. Se sabe que la niña lo llegaría a pasar bastante mal a la hora de realizar aquellos retratos debido a las largas horas que tuvo que estar posando y por permanecer quieta en la misma posición, ya que ella no podía soportar mucho tiempo de pie debido a su gran sobrepeso, quedando realmente exhausta y muy dolorida. Se cree que Eugenia padeció el síndrome de Prader-Willi, donde se destacan los problemas de crecimiento y de desarrollo, además de su gran obesidad. Se cree que la monstrua tuvo problemas hormonales, lo que ocasionó que no se desarrollase como una mujer normal. También se dice que no llegó a tener jamás el periodo, siendo infértil. Pese a sus problemas de salud y de tener un rostro que reflejaba cierta tristeza, se sabe que la niña llegó a disfrutar de su vida en palacio, pese a sus limitaciones físicas y a su mala salud. Ella recibió elegantes y carísimos vestidos, además de ser bastante popular dentro de la corte. También se sabe que ella era de trato agradable y bastante buena chona, llegando a ser bastante apreciada por la familia real y por la nobleza. La monstrua falleció aproximadamente en el año 1699, cuando tenía unos 25 años de edad. Apenas hay datos sobre su adolescencia o de su etapa como adulta. Tan solo se sabe que permaneció hasta el día de su muerte dentro de la corte madrileña y que siempre mantuvo su gran sobrepeso, además de que siguió siendo muy popular y solicitada por las damas de la corte incluso cuando ya era adulta. Se cree que su prematura muerte pudo ser por sus numerosos problemas de salud y por su obesidad. Posiblemente llegó a tener diabetes, hipertensión, debilidad extrema y problemas de huesos. Incluso algunos sostienen que tal vez pudo haber desarrollado un cáncer hacia el final de su vida. Se desconoce cuál fue el motivo exacto de su muerte, al igual que no se sabe dónde descansan sus restos mortales. Se puede decir que Eugenia sí llegó a ser afortunada con mejor a las personas que estaban presentes durante su alumbramiento. Tal vez ella tuvo mala salud y un gran sobrepeso, pero al menos no tuvo que vivir encerrada una pequeña casa de por vida por miedo a los vecinos o a los curiosos que sólo se acercaban hasta su vivienda para abuldarse de ella, sino que pudo disfrutar de cierta libertad dentro del palacio y llegó a ser querida por algunos miembros de la nobleza y de la familia real. Muchas personas con problemas físicos como ella lograron tener suerte al acabar dentro de la corte, porque muchos de estos estaban condenados a morir en plena indigencia o incluso a ser tratados como bestias por el hecho de sus condiciones físicas o mentales. En la corte no dejaban de ser vistos como simples animales de compañía, aunque suene mal la expresión, pero al menos recibían más respeto y protección que en el mundo real. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Eugenia Martínez Vallejo, más conocida como la monstrua. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Claudia Viviana Marín, a Beatriz Quiroz y a Lady P también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo agradeceros de corazón de que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría que me dejarais en la cajita de comentarios que os apareció la historia de este personaje y cuál es vuestra opinión sobre la gente de Placer de Palacio. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!